Para yo cantarte ahora la cumbia que más te guste Con Virgen de Guadalupe dame licencia señora Para yo cantarte ahora la cumbia que más te guste Este año voy para allá, voy como Rosario en mano Y la oración es rezar con tus hijos mexicanos Y la oración es rezar con tus hijos mexicanos Bailemos, bailemos cumbia Que tu tierra venga más Que este foco te más gusta 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 Bailemos, bailemos cumbia Que se volquen bien más gorda 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 Que siempre te venera de saltar Para recordar que siempre Tu escapulario mirar Tu imagen todos los días Tu narra se enllevar Pa' quiénes sin pasequilla Y sin peligro pues andar Pa' quiénes sin pasequilla Y sin peligro pues andar Bailemos, bailemos cumbia Que se volquen bien más gorda De miancia colombia Bailemos, bailemos cumbia Que se volquen bien más gorda De miancia colombia De miancia colombia De miancia colombia De miancia colombia Bailemos, bailemos cumbia, en tu guerra mexicana, que este es el rock que más gusta, en mi marzo colombiano. Bailemos, bailemos cumbia, en tu guerra mexicana, que este es el rock que más gusta, en mi marzo colombiano.